Gente, escuchen esta canción ahí para que se la dediquen ahí al amor de su vida Una razón por la cual te amo Seguí contando y contando Pero los números no me cuadraron Y las estrellas se me acabaron Muchos me han dicho que amar solo es de idiota Pero cuando yo te vi jamás pude pensar en otra Lo que tú quieras, baby, sabes que te lo daría Y siempre te diría quién eres por si lo olvidas Tú me enseñaste lo que es amor de verdad Te cruzaste en mi camino y contigo me voy a quedar Yo nunca dejaré que sufra por la soledad Y en la noche más oscura mi alma te va a acompañar Lo que es pa' ti, Dios te lo guardará Y a mí me guardo alguien que jamás quiero soltar Seré el motivo de tu sonrisa en la tormenta Me encanta como eres de esas que nunca aparentan Por alguien como tú, sé que Dios me pide cuentas Y siempre te mareé sin importar lo que se venga Sé que te encantan chocolates y también las rosas Y que siempre ha pensado que quería ser mi esposa Yo le perdí el miedo al amor Pensando en tu sonrisa y que contigo estoy mejor Confiando en alguien como nunca lo hago con cualquiera Y más en este mundo de una realidad no bella Y no te quejes, sin el cielo no hay estrellas Porque todas las bajé para mi princesa más bella Para mi princesa más bella Hey, es así Baby yo te voy a cuidar En tus sueños siempre voy a estar Nunca te voy a olvidar Aunque llegue el final Baby yo te voy a cuidar En tus sueños siempre voy a estar Nunca te voy a olvidar Aunque llegue el final Hey, para todos los que tienen un amor de su vida Para que lo cuiden y nunca lo pierdan Este es Arroyo Hey, Arroyo No, no Una nota ahí Gracias por el apoyo Córtalo, Dani Gracias por ver el video